¿Qué debe hacer entonces una compañía cuando da este paso que requiere esa especialización y su equipo de comunicación no está tan especializado? Pues como sucede en otras áreas de la compañía, como puede ser la legal o la financiera, el salto al mercado es pasar a primera división y exige el refuerzo probablemente de una agencia en el caso de comunicación como de asesores en el caso legal o financiero, externos. Porque es verdad que nadie conoce mejor la compañía que el equipo de comunicación, pero hay una nueva fase en la que tienes un nuevo grupo de interés que es la comunidad inversora y una amplificación del impacto de la compañía porque todo lo que sucede de repente es público y notorio y precisa un aprendizaje. Entonces yo creo que una agencia de comunicación en este proceso es súper importante porque te refuerza en un momento muy intensivo en el que tú tienes que hacer un esfuerzo grande también de comunicación, a la vez que te permite aprender ese nuevo lenguaje y esa nueva manera de comportarte de cara al nuevo público, que no solamente son los inversores, por cierto, sino también el regulador que tiene lo suyo. Tienes que cumplir con una serie de requisitos que son nuevos para una compañía.